Míriamigo Míriamigo A ver cómo le hacemos Si quieren los matamos Hablando lo arreglamos Pero yo ando enamorado De esa mujer Míriamigo Antes que me conteste Yo quiero que se entere Que ella también Míriamigo Ella encontró conmigo Lo que usted no le daba Lo que usted le negaba La culpa de quien es Ella quiere dejarlo A usted y a su dinero Prefiere un cancionero Su alma de mujer Si usted cree que es del hombre El matarnos Pues lo hacemos Si no me derramo Pero a ella le gusta Déjela conmigo Lo que usted le ha costado Trabajo Míriamigo Míriamigo Más como usted no quiso Te ha costado perder Míriamigo 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 Gracias por ver el video.